¿Qué pasa con Mercurio? Contra Mercurio y ve un aviso que decía se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, que diablo, porque no me convencía de 80, 90 años. Tú a contar de hoy día vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Todo me sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, cachuchazo, 10 covazos, todo me lo informa. Informe hoy miércoles 29. Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome. Todas las señoras me parecen iguales. Pero no estás viejo. Es viudo, dice. Sergio. A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Ahí no. Y acá. Llore, llore. No suele hacer bien, llore nomás. Me quiere mucho, poquito, nada. Me quiere mucho. Esta linta la encomienda. Mándame un mensaje de voz por WhatsApp. ¡Gracias! 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 Gracias.